Gracias. Para hablar de temas educativos, para conocer a gente talentosa que tienen unas grandes pasiones y que son ejemplo y éxito. Éxito, gente muy exitosa y talentosa que tenemos siempre aquí en Radioteca y nos da muchísimo gusto la confianza y el cariño que siempre nos tiene Silvia de Julián, quien es la directora de Revista Única Canal Digital y también en la producción le agradecemos a Dani de Julián y como cada miércoles pues tenemos invitados de lujo y hoy queremos presentarles al maestro Martín Tapia que ya estuvo el año pasado con nosotros, pero en este 2024 no lo habíamos tenido aquí en Radioteca. Don Martín Tapia, quien es nuestro queridísimo productor, conductor, más bien es operador mágico en la H5 Mujeres. Entonces Martín, ¿cómo estás? Gracias por la presentación. Hola. Muchas gracias y pues gracias a las personas que se han conectado. La verdad es que para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y pues yo espero que la plática de hoy pues se ha aprovechosa y deje yo aporte algo para lo que quieran saber. En este caso creo que vamos a hablar de música. Digo, a los dos nos gusta muchísimo. Ahora yo soy la que no sé escuchar. Sí me escuchas Martín. Entonces la música yo creo que es una parte importante en la vida de todas las personas porque estamos contentos, oímos música, estamos tristes, oímos música, estamos enamorados, oímos música, estamos desenamorados, oímos música, estamos en un sepelio, oímos música, en todos lados hay música, incluso pues tú eres el que pone música en el programa y pues un experto, un maestro, de verdad. Gracias. Gracias. De estar aquí. Mira, yo te agradezco todas esas flores. Ahora resulta que a esta, una florería voy a poner aquí con tantas flores tan bonitas que me echas. Te lo agradezco. Sí, pues mira, la música para tu servidor y para todos los que nos escuchan, pues es una cosa que siempre me ha gustado. Obviamente la música es un lenguaje universal. Vamos a universal que hasta dicen que con música las fieras se aplacan. Y no te quiero contar, pero creo que sí, ¿eh? La primera fiera que se aplaca creo que soy yo porque cuando escucho música le pongo atención, me gusta, y realmente es parte de nuestra vida. Es más, hay muchas personas que, amigos que conozco que han estudiado música, porque no quieren estudiar matemáticas. ¿Qué crees? La música lleva muchas matemáticas. Pues dicen que la música ayuda, ¿no? Aprender las matemáticas. Claro, pero tiene matemáticas, muchas matemáticas tienes que contar, medir tiempos, medir compases, todo eso. La música es física porque la música son vibraciones que se propagan a través del espacio. Entonces, es física. O sea, es química porque dependiendo del, por ejemplo, una guitarra con cuerdas de nylon a cuerdas de metal suena diferente, etcétera. O sea, la música en nuestra vida cotidiana realmente está siempre, ¿no? Obviamente, como un lenguaje, como un arte, que es una expresión. La música como arte es una expresión. Y obviamente, como comentabas, estás triste, pues, pues, una canción melancólica y con una letra que te llegue, que te... Estás alegre, pues, es lo que quieres externar y que todo mundo se entere que estás contento, que estás enamorado. No sé. Obviamente, obviamente, es un difusor de costumbres, de ideas de muchos lugares. De repente, tú dices, ay, no valoramos muchas veces lo que tenemos. Esos que danzan, esos que cantan, sus canciones medias. Pero tú vas a otro lugar y cómo les gustan. Y aprecian tu música. Obviamente, en nuestro país, rico en recursos, tú vas a diferentes partes de la República. Hablo de México. Obviamente, el mundo, pues, también es muy diverso. Pero te vas a encontrar que en una zona tocan con madera, la marimba, y en otras con una concha, y en otras con un caracol, y en otras con una jícara y una cubeta. En el norte hay un... con un palo, lo tallan, le llaman palo fierro, sobre una jícara con agua, y con eso... hacen sonar sus danzas allá por Sonora, Chihuahua, ¿sí? Y la influencia que tenemos de otros países, por ejemplo, aquí en México, tenemos toda la influencia de los europeos, porque somos una cultura que se diversificó a partir de lo que teníamos antes de la llegada de los conquistadores, pues, se enriqueció. Muchas dicen, no, pues, vinieron a echar a perder. No, si tú lo ves del lado positivo, te enriquece. Hace que de lo que tienes sea más completo lo que haces. Estábamos acostumbrados. Bueno, no estábamos. Se acostumbraba. El teponastre, la chirimía, la ocarina, o sea, todos los instrumentos que se han encontrado en vestigios arqueológicos, y que supuestamente se hacía música prehispánica. No sabemos si era música. El término música es que lleva un ritmo, un tiempo. ¿Cómo era? Pues no lo sabemos, ¿no? Porque en sí la música ya se conoció como tal y se pudo escribir cuando apareció el pentagrama o el tetragrama en el canto gregoriano. El canto gregoriano nada más era pura voz. Era cantado, no tenía instrumentación de acompañamiento. Posteriormente surgió el órgano, que es un armonio que era con pedales y tenía tubos, generaba aire y sonaba. Y con eso armonizaban, porque se llama armonium, armonizaba, revestía las melodías. Y posteriormente, bueno, surgió este señor Guido de Arezzo, que es de la provincia de la Toscana en Italia. Y con el canto a San Agustín, el reúd cuando laxis resonare fibris, mira y estorum, fa mulituorum, solve poyuti, la virreatum. Si te fijas, al principio es do, re, mi, fa, sol, la, si. El si no lo tenía. El ut, el ut, que ahora conocemos como do, es tanto ut, 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 ut. Ut se convirtió a Do, pero nos faltaba la séptima nota, dice, pues, ¿de dónde? Nada más son pocos versos. Ah, pues, de Sante y Ioannis a San Juan, al himno a San Juan, y salió él, sí. Entonces ya tuvimos las siete notas, y a partir de ahí, toda la música que escuchamos de este lado del mundo está basada en esas siete notas del canto a San Juan. Y entonces, obviamente, nos enriquecieron, ¿sí? Porque muchos escuchamos de música prehispánica, no hay música prehispánica, y si tú escuchas música que te dicen que es prehispánica, pues, no lo es. Más bien es música con instrumentos prehispánicos, que dependiendo al autor, pues, ya le pone una vasija y le pega, y tiene diferentes sonidos, como cuando llenas una botella con diferentes cantidades de agua o de líquido, y le soplas, suena diferente, a diferentes tonos. Bueno, pues, una vasija le pegaban, hay un teponazle, sonido del aire, el famoso palo de agua que parece agua, etcétera. Entonces, pues, enriqueció la música que traían con lo que ahora tenemos, y obviamente, sonidos de pájaros de la naturaleza, que hacen que digan, es música prehispánica. No, es música con instrumentos prehispánicos. Ya posteriormente, cuando se pudo escribir, escribir los sonidos, con pentagrama, con notas redondas, blancas, negras, insisto, en el gregoriano, en melismas, morabochis, en un tetragrama de cuatro líneas, nada más. Ya pudimos escribir e interpretar lo que cantaba el autor. Antes no. Y obviamente, pues, es la música, si uno la escucha, dice, este autor estaba triste cuando la escribió. Este autor quería exaltar a su rey. Y ahí tenemos a Beethoven, escribiendo para Napoleón. Ahí tenemos a Vivaldi, porque le escuchaba a la naturaleza. O sea, no podemos decir que Vivaldi no le gustaba a la naturaleza, con sus cuatro estaciones que tú escuchas y escuchas en el violín el canto de las aves, escuchas el gorjeo de algún pájaro en especial, el sonido del viento en el invierno, etc. Con su música contextualizan el ambiente en el que ellos vivían. Entonces, yo siento que la música, en este caso, sí es parte de nuestra vida. Obviamente, en la actualidad, pues, aquí, insisto, aquí en México, nuestra música regional, hablando del folclor, que el folclor en sí es el conjunto de costumbres de una región, de una comunidad, de un país, pero en el estudio básico y muy profundo de realmente por qué lo hacen. Desafortunadamente, muchas veces vemos que, o escuchamos que, música folclórica, bailes folclóricos, pero que no se parecen a donde, de lo que hacen a donde ellos creen o nos dicen que es. Ya vemos unos bailes muy vistosos, ya muy, a veces hasta casi maromas y vueltas, que no lo son. Difícilmente vemos a las personas de las comunidades de donde sale el folclor, pues, hacer tanta vistosidad. Es más bien, la mayoría son de cuestiones religiosas. Sí, unas cosas son los bailables que un maestro interpreta y los hace, y hace una coreografía, una síntesis, a una danza. Hay diferencia entre una danza y un bailable. Y antes las danzas eran de puros hombres aquí en México. Sí. También en eso nos discriminaban antes. No quiero decir eso, pero sí era de puros hombres. Quetzales, tecuanes, voladores. Ahora ya hay voladoras. Y ahora ya hay cuadrillas de quetzales, mujeres. Quetzales son aquellos que tienen una, se llama corona, redonda, grande, enorme. Tal vez las personas que nos escuchan no todos sepan. Es aquellos que tienen una, en la cabeza una rueda muy grande, de diferentes colores, que cuando giran, se ve el color tornasol del quetzal. En sí, la zonaja, que con la que se toca, es cuando suenan sus patitas, cuando están entre ellos, suenan sus patitas en las hojas de los árboles donde viven. Caminan como con cierto ritmo, y es la zonaja, no es maraca, es una zonaja de una fruta que le quitan el interior y la llenan de piedritas o de algunas semillas para hacer el sonido de la zonaja. El color que lleva el tornasol lleva un triángulo amarillo, digo, rojo, y uno azul, y es el tornasol de las plumas del quetzal. Entonces, cuando tú ves esas circunstancias, bueno, esas particularidades en la ropa que ellos usan, tiene un porqué, porque ellos tratan de imitar un quetzal. Sus colores, sus bailes, el sonido, la flauta, el sonido con el que se comunican es muy agudo, que se parece al sonido de la flauta que toca el que acompaña a la cuadrilla de quetzales, que es un tambor de doble parche, así se llama, un tamborcito pequeño que tiene parche de un cuero de venado de los dos lados y una flautita. Y es una sola persona la que ejecuta el acompañamiento de los quetzales, es todo el acompañamiento. Otras agrupaciones ya le ponen instrumentación y ritmo, bueno, pues es la interpretación de quien lo quiere hacer, pero la originalidad, el folclore en sí es el estudio concienzudo y serio de las costumbres de una comunidad pueblo-región. Oye, lo bonito, lo bonito también de cada comunidad lo que tú señalabas es que cada quien pues utiliza las herramientas, los recursos naturales para crear sus propios instrumentos, ¿no? Yo ahorita estaba acordándome de Quetzalán, que también me encanta ir a ver a los voladores y cómo sus instrumentos pues son muy diferentes a los que podemos escuchar a lo mejor en la región de Tehuacán. Aunque pueden ser parecidos, son diferentes, el sonido, la música que se escucha es diferente y aunque también este, vayas a Veracruz, ¿no? A Papantla, donde también hay voladores, también tienen su música, pero también es diferente el instrumento y cómo se escucha. Papantla. Papantla, ¿verdad? Lo que pasa es que en toda la zona de la Sierra Norte de Puebla, con Indano, con Veracruz e Hidalgo, la zona Totonaca, utilizan mucho ese tipo de instrumentación, vestido y costumbres. Sí, por ejemplo, hubo una película en la época del cine de oro, del cine mexicano, que presentaron a los voladores de Papantla y entonces todo el mundo habla de los voladores de Papantla, pero son de Coetzalán, de Tecitlán, de Tlauquitepec, o sea, de toda esa zona, de esa región del país, vendría siendo pues la zona de la Huasteca, parte de la Huasteca, Veracruzana, Poblana e Hidalguense, que es donde se interpreta ese tipo de música y si te fijas, por ejemplo, algún día tal vez tengamos la oportunidad en un programa posterior, que podamos tocar, yo invito a alguien o yo lo haría, las flautitas y la flauta con la que tocas es muy parecida en tamaño y forma a la que se toca Quetzales a la con la que se toca Tecuanes de la región de la Mixteca de Puebla y ahí es otro tipo de danzas, ahí en vez de corona llevan unos sombreros impresionantes, unas máscaras enormes talladas en madera, etcétera. Entonces, la verdad es que es riquísimo esto. Cuando yo no lo conocía y tengo las fortunas de que hay personas que sí lo conocen, me invitan y a veces te enamoras de eso, ¿eh? Empiezas porque lo empiezas a terminar y terminas bailándolo. Es lo que te iba a decir, ahora quiero que nos compartas que aparte de tu pasión por la música, tu pasión también por la radio, está el tema de que te gusta ir a bailar. Compártenos dónde te pueden ir a ver y si se quieren sumar, ¿qué tal si alguien más de radioteca quiere también aprender a bailar? Sí, fíjate, lamentablemente los jóvenes ya no les gusta ese tipo de cosas porque no se le ha dado la difusión adecuada, es lo que pienso yo y creo que a veces se le da más difusión a otras cosas valiosas también, bonitas también, pero creo que debemos enriquecernos de todo el abanico, toda la gama de posibilidades. Mira, cuando yo no sabía nada de danza, pues me daba hasta pena. Yo, el público tal vez no lo sepa, yo me informé en coros de concierto, Bellas Artes, Auditorio Nacional, The Frack, Smoking, Corbatita, Charol y de repente algún día el maestro me dice pongas unos huaraches pata de gallo, ay por Dios, yo, ¿y qué me los pongo? ¿y qué creen amigos? Es la cosa más hermosa cuando de repente tú vas a otro lugar y te dicen me tomo una foto con usted. De veras, sí. Yo de huaraches. Yo de huaraches, calzón de manta y camisa de manta y mi morral de Ixtle. Y tu paliacate, Sí. Entonces, este, la verdad de repente te sientes tan orgulloso de lo que eres de tu puebla y dices cómo es posible que la gente no lo aprecie y cuando vienen de otros lugares uno dice ay qué bonito se ve, mira que porque ellos sí y nosotros no, ¿no? Entonces, la verdad la invitación sí está hecha que bueno que me lo comentas nuestra compañía se llama Tierra Mestiza perdón por el comercial pero no, 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 tranquilo ensayamos lunes, martes y miércoles el maestro Jorge Sánchez Clelo que tiene un programa en la HR los domingos a las 8 por si quieren enterar de qué se trata y se animan no hay edad para ir otra cosa importante que yo lo tenía no, esos bailes son para jóvenes sí, porque se requiere de mucha energía y a veces les soy honesto yo el año pasado quería entrar a un gimnasio hacer pesas pues hacer ejercicio y que surge este maestro dice márcame un lugar fíjense mi desconocimiento y cómo te lo marco con un gis o con un marcador no, 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 que camines con los muchachos y cada X pasos una vuelta y así y ya ves que los otros te dicen pues si ya lo estás caminando pues báilalo y cómo lo bailo tengo dos pies izquierdos igual o más mucho más apasionados que yo por la música y la danza te enseñamos hay gente que sabe mucho y que quiere enseñar que queremos enseñar yo he sido maestro sin haber estudiado en ninguna escuela normal pero la música me apasiona y le gusta enseñar lo poco mucho que sé tanto de teoría de práctica y ponemos himnos nacionales y concursos de canción a Puebla y canción mexicana y las experiencias a veces ni siquiera es tanto que ganes el primer lugar sino la experiencia que tú puedes generar en ti la música como tal la danza como tal es disciplina es puntualidad es sacrificio es echarle ganas es sudar es que sudar la camiseta porque no se imaginan dicen hay unos pasitos para atrás para adelante y otro como la burrita dos pasitos para adelante y uno para atrás pero se genera una energía impresionante que cuando terminas terminas rendido pero dices ya me aprendí este paso ya me sale este paso y cuando ves una filmación una grabación que te dan cuando te presentan te dicen oye yo hice esto si pude si pude y sobre todo cuando ves que la gente dice oye que bonito te sale que bonito le sale y viene en el escenario escuchas el aplauso insisto las personas llegan y oye me puedo sacar una foto con usted y ah pues con todo gusto y hasta pues vengo medio cansado sudado y agitado pero con todo gusto y hasta te paras con garbo y luces lo que estás en este caso por ejemplo tecuanes jarabes poblanos vestido de chinaco yo lo veía en los cuadros de Agustina Rieta los chinacos pero cuando tú lo bailas dices wow que cosa tan bonita era Puebla sigue siéndolo pero mi Puebla con las chinas poblanas bailar con una china poblana un jarabe el durazno no sé todos los jarabes que tienen que son una recopilación de pequeñas frases el jarabe es eso nosotros conocemos los jarabes antes pero los jarabes eran combinación de tecito de esto un tecito de aquello un tecito de y te tomabas ¿qué? un jarabe bueno pues aquí la música le hicieron también un pedacito del durazno un pedacito del toro un pedacito de silofoncilla hicieron un jarabe un bailable y cuando bailas con tu china entonces dices vengan los jarabes que sean porque pues es y obviamente ahí baila uno de todo desde danzas a mí me gustaron mucho las danzas insisto tecuanes quetzales acatlaskis ¿pero dónde están? ¿dónde se ubica tu escuela? ¿dónde practican? están en se llama Salón Baruc está en la 16 de septiembre y la 117 poniente ahí está exactamente pertenece a la unidad habitacional Fuentes de San Bartolo pasando el periférico allá por el sur de la ciudad yo vengo desde muy lejos ¿y qué creen? corro vuelo me acelero como dice la canción de un grupo por ahí pero llego porque quiero ensayar o sea se vuelve una no quiero decir que adicción pero un gran gusto una pasión por bailar y ya quiero llegar y dice uno sales a las 10 de la noche a veces después de que del ensayo que dura dos horas de siete a nueve y te quedas y mira hay que hacer esto y ensáyale y enséñame el paso y repítelo y vuélvelo a hacer quisieras que no se acabara el ensayo pero obviamente pues hay que hay que empezar obviamente lo haces una dos tres cuatro está comprobado se los puedo decir después de veinte veces que vas dices ya se me quedó la costumbre ahora ya es un hábito que creo que pues deja muchas satisfacciones aparte de que te invitan a bailar otros lugares conoces personas de otros lugares en un año que te insisto yo tengo más o menos un año bailando o desde que empecé mis primeros pasos literal pasos ni siquiera bailar pasos yo creo que he tenido como veinticinco presentaciones ya y no aquí en Puebla hablo de presentaciones en otros estados de la república desde Monterrey Yucatán Veracruz Oaxaca y vieran como les encanta ver lo que se hace acá y lo que hacen ellos pues vamos y pues hay que hacerlo también porque es muy bonito e insisto el folclor no nada más es canto no nada más es danza es vestido es que es cómo se visten por qué se visten así todo tiene un significado por ejemplo decían de una de las canciones más representativas de México La Negra yo siempre que decía que se la cantaban a una muchacha no si sabías que La Negra se la y compusieron a una máquina de tren No, no sabía Ah, órale ¿Cómo terminaban las máquinas que eran a vapor que le echaban jacón negras de ahí por eso empieza o sea va acelerando la máquina se la hicieron una sí, de vapor de carbón pues y todo el mundo pues ya no se la hicieron a una muchacha no es cierto Qué padre y así hay así que uno no sabemos todo lo que hay detrás de cada una de las canciones de cada una de las interpretaciones y lo que me gusta Martín es que cada vez que lo compartes así como compartes el tema cuando hablábamos la otra vez en el programa anterior pues también de la pasión por la radio ahorita también se te nota la alegría siento que la música también alimenta tu alma y bueno pues el baile va acompañado va de la mano sí, de la mano de una bailarina el baile y la música yo me van a decir que he exagerado alguna ocasión yo bailando pues aprende uno las canciones y como pues digamos que canto pues yo andaba cantando bailando y hasta que se para un señor y dice espero que me invites de tu estado de ánimo porque aparte de cantar bailas y ni sabes que estamos aquí tú en tu mundo y la verdad te transformas cuando estás ahí yo cantando la canción le cantaba yo a mi pareja que es una chica de las del grupo y la verdad dices lo disfruta uno tanto cuando de veras lo haces con esa pasión con esas ganas vamos con la intención de hacer muchas veces haces cosas pues porque tienes que hacerlas las haces porque pues tienes que hacerlas hay mucha diferencia en que quieras hacerlas y tengas que hacerlas y cuando las quieres hacer te salen bien estás al gusto a veces no te salen tan preciosas o tan bien hechas pero con el tiempo vas mejorando sobre todo en cuestión de la música hay un el decálogo de la música y de la danza tienes que ensayar el número dos es volver a ensayar el número tres ensayar 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 es practicar porque son habilidades que se adquieren practicando y obviamente en la práctica pues ya le agarras el gusto tu estilo personal yo realmente insisto estoy aprendiendo y conozco tengo compañeros que ya bailan de muchos años digo oye discúlpame ¿cómo voy? no muy bien son honestos con tanto gusto que ya hasta te imitamos ¿por qué? pues porque no sé cómo lo haga pero les gusta porque a mí me está gustando claro entonces se trata de hacerlo con pasión en la radio muchos dicen ay oye ¿por qué estás al horario del mediodía ni tienes la mañana ni tienes la tarde oye Cris pero los programas que tengo a mediodía me gustan las cinco mujeres hablan de todo de sexualidad de política de arte de medicina y me encanta aprender de lo que saben los que sí saben ¿cómo tú? pues yo aprendo yo lo aprendí de ustedes las cinco mujeres la verdad son no sé bibliotecas con dos pies caminando gracias a Chivis sobre todo a la licenciada Silvia de Julián que tiene toda la experiencia en la radio ¿sí? y obviamente cuando la música no le gusta me lo dice al aire esa música porque también sabe es experiencia es conocimiento es gusto y esa música no me gusta cámbiala pues si la cambiamos porque también debemos estar abiertos a que los demás digan oye ¿y por qué no escuchamos otra cosa? estar abiertos al conocimiento es cuando me dijo el maestro bailas no pues yo nada más toco y tanto baila pues el ridículo algún día lo tenemos que hacer en la vida ¿no? me equivoco yo he visto bailarines ya andando en esto que se han caído en el escenario desde bailarines cantantes populares hasta bailarines de ballet y Luis Miguel ya se cayó en el escenario ¿por qué uno no? y dice jaja no le pasó porque ahí está no se calle el que no está ahí arriba no se equivoca ajá lo podemos tomar también como como una pues una metáfora ¿no? que así tiene que ser en la vida pues insistir 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 practicar practicar y te caes y te levantas y te caes y te levantas y yo creo que también la música eso sonó es como un ejemplo de que tenemos que ser constantes no rendirnos y a lo mejor pues alguien dice ay este por dios no tiene dos pies izquierdos pues sí pero tú estás en la lucha en la lucha y cuando ves lo logras ya tienes un año y ahora ya has logrado pues lo que te gusta es bailar estás haciendo esta bella este actividad que pues yo siento que se está te está volviendo más alegre no sé como que te veo muy optimista Martín en esta etapa mira yo con mis alumnos porque muchos años di clases bueno he dado clases y les comento la música la danza las debes tomar no como una actividad así de pues cantar o hacerlo bonito o porque tienes buena voz sino porque te va a dejar algo como disciplina lo que te comentaba ser solidario con tus compañeros no todos tienen la voz que puedes tener tú cuántas veces se les sale el gallito no afina ese no no debe ser tolerante en tu familia tal vez no sea cantando pero haciendo una actividad no son todos tan buenos como tú ser puntual respetar el tiempo estar atento imagínate un violinista en la orquesta sinfónica nacional y que da la entrada al director y tú pues por estar viendo a todo mundo no entraste ya chata perder la obra bueno pues estar atento poner atención dedicarle tiempo a lo que haces llegar temprano a los ensayos a veces ensayas toda una vida para presentarte media hora o menos en una en una obra ¿no? y de repente ya toqué y la gente pues como que pero no sabe lo que significa haber vencido o haber logrado hacer esa pequeña cosa ¿sí? es como lamentablemente hay personas que no pueden caminar y el día que dan su primer paso es todo claro uno que camina pues normal no no sabe uno lo que significa ese esfuerzo esa lucha esa entrega para hacer las cosas lo que te comento ya lo caminas pues báilalo ¿a cómo lo bailes? pues mira el pasito para acá el pasito para allá y dar la vuelta ajá pero tienes que hacerla así y tienes que hacerla así y otra vez y más a tiempo y órale y más adelante y más atrás y escucha la música y escucha vamos soy honesto yo ver a las personas a los ojos no lo hago me cuesta trabajo hablo mucho así con la mirada muy dispersa y cuando tuve que bailar los zones de tíxtla los zapateados de tíxtla son bailes se llaman bailes de imitación pones un pañuelo aquí enfrente y le tienes que ver a los ojos a la pareja y con el movimiento le indicas hacia dónde tiene que ir o hacia dónde tiene que girar y tienes que estar bailando los primeros días para mí fue un sufrimiento porque la veía y le levantaba la mirada y luego de repente y tienes que sonreír así como hola guapa hola bonita o ella aunque está feo pero le tengo que decir hola guapo y no sabía si verla reír sonreír dar la vuelta bailar todo eso lo tengo que superar y diga ver a los ojos no es algo que tienes que superar cada quien tenemos tenemos algún detallito en ese sentido que tuve que superar y lo que dice hay gente nos decía una vez una maestra no hay quien baile porque yo estaba tocando pues toco y bailo puede pues lo intento y hay unas cosas donde estoy tocando y estoy bailando oiga que coordinación pues no se crean lo que me está costando pero hay que intentarlo que bonito Martín la invitación está hecha para jóvenes y no tan jóvenes para ir a bailar es una experiencia increíble muy bonita muy lejos de vicios lejos de riesgos pues el riesgo es que se te tuerza un pie pero por eso es que hay que calentar bien para que evitemos lesiones fortalece mucho las articulaciones si lo haces bien si lo haces mal caminando del centro te tuerza un pie en la banqueta y ya está una fractura pero si tú ensayas bien obedeces al maestro ese es el ejercicio que él te dice te aseguro que no vas a tener ningún problema la vitalidad la armonía la coordinación motriz que es muy necesaria sobre todo cuando vas creciendo ya los adultos mayores M aquí la verdad es que es muy necesaria te lo recomienda el médico postura la postura para evitar la sarcopenia ¿sabes qué es la sarcopenia? no cuando vas perdiendo masa muscular por la edad ¿sarcopenia? sarcopenia es la pérdida natural de masa muscular el cuerpo se va reduciendo entonces nos vamos haciendo más bajitos la masa muscular se va perdiendo entonces ¿qué tienes que hacer? ejercitar para que esa parte de tu organismo de tu cuerpo pues se vaya fortaleciendo ¿sí? entonces realmente la música la danza no nada más es moverte y bailar es expresión es ver qué hacen en otros lugares es disfrutar lo que hacen en otros lugares hacerlo con gusto y cuando es eso pues la gente yo creo que siente tu vibra insisto que te invita a hacerlo nosotros alguna ocasión algunas ocasiones nos han invitado oiga queremos que vengan a hacer lo que hacen nos enseñen que se hace de veras sí pues vamos vamos hasta te sirve para unas vacaciones pagadas y gratis viajar no estás tú del otro lado pero del otro lado ya están haciéndonos señas de que pues nos quedan poquitos minutos para terminar el programa como siempre contigo no nos da tiempo porque eres un maestro en toda la palabra Martín ¿cuál sería pues tu comentario final para compartir aquí en Radioteca con respecto a esta bella pasión que tienes por la música y el baile y que bueno pues aparte de todo lo que ya nos compartiste nos hace sentir que pues se pueden hacer muchas cosas no importa la edad no importa a qué etapa empecemos porque ay no a esta edad me voy a ir a bailar en cualquier momento lo puedes hacer sí bueno nada más decirles que somos vibra si vibramos vivimos y si vivimos danzamos y si danzamos pues el universo también danza entonces hay que danzar con el universo y les aseguro que vamos a vivir en armonía con el universo con nosotros mismos y con los que nos rodean ¿sí? entonces pues sería mi comentario hay que movernos porque si nos movemos es que lo estamos viviendo ay muy bonito muy bonito Martín como siempre eres una persona muy talentosa y con un gran corazón Martín Martín Tapia de verdad ha sido un placer estar contigo en esta tarde aquí en Radioteca un gusto esperamos de verdad que este año 2024 sea de muchas bendiciones en tu vida como lo fue en el 2023 y esperamos verte pronto conste que quedamos emplazados a que nos vas a tocar algún instrumento porque pues también eres un gran músico tocamos música hacemos música con instrumentos entonces qué grande la grandeza pues se va adquiriendo con el tiempo y sobre todo cuando a la gente le gusta lo que tú haces porque tú puedes tocar muy bonito para ti dices oye pues el otro no le gustó hay que también complacer pues bien muchísimas gracias querido Martín y antes de que acabe el programa se nos estaba olvidando Martín te dije recuérdame que pues hace unos días el pasado viernes 19 fue cumpleaños de mi hermana la más chiquita Lore le mandamos un beso muchísimas bendiciones a mi querida hermana que Dios la llene de bendiciones y bueno después el día sábado pues también fue el cumpleaños de mi hermana la más grande de Pili que no pudo acompañarnos esta tarde pero también le deseamos que Dios la bendiga y que sea un año lleno de bendiciones de alegrías y que haya muchísima salud salud en su vida y de nuestra querida Silvia fue lunes ¿verdad Martín? le pusimos las mañanas en el programa sí está fresquecito el pastel todavía está en una rebanadita por ahí pues de esta manera estamos terminando su programa un abrazo para ellas tres que Dios me las bendiga mucho y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radioteca muchas gracias Martín Tapia muchas gracias adiós hasta luego no Adiós. Adiós. Adiós.